Relatos turbios ocurridos en el mar. El océano es un lugar enorme para muchos perturbador y que esconde muchos misterios. Debido a ello, he recopilado estas terroríficas historias de internet provenientes de marinos, buzos, pescadores y personas que han presenciado cosas inexplicables en lo más recóndito del mar. Aclaro que estas historias pueden perturbarte, especialmente si sufres de talasofobia. Tengo un amigo que es marinero y me comentó que en una ocasión estaban navegando y de pronto se empezó a mover su barco fuertemente. No había tormenta, el barco se sacudía con fuerza, sonaron las alarmas y todos asustados observaron como un pulpo gigante estaba debajo del barco, moviendo sus enormes tentáculos. El pulpo asomó la cabeza frente al barco y los observó por un momento, para luego perderse en el fondo del océano. Por estas cosas es que a los marineros les tienen prohibido decir lo que ocurre en el mar. Yo soy buzo de rescate. Una vez me hablaron para ir a sacar a una persona que se metió a nadar y ya no salió del agua. Al inicio era un rescate más en el cual se tenía que hacer la inmersión, rastrear y listo, pero cuando mi grupo y yo nos metimos al mar, rápido empezamos a tener sensaciones o presencias extrañas y no de animales o plantas. Sentí que me tomaron de la pierna como tres veces, cambié la dirección hacia la ruta donde me tomaron la pierna y ahí fue donde encontramos a la víctima por ahogamiento. En pocas palabras, nosotros no lo encontramos, algo nos dio hasta su cuerpo. Yo fui pescador durante más de 22 años y me tocó ver de todo, desde cuerpos flotando en la orilla del mar, hasta tiburones, pirañas, etc. Lo que más me impactó fue una vez que estaba pescando ya tarde, poco antes de anochecer, y escuché que algo andaba dando vueltas abajo de mi balsa, eran al menos tres animales rodeándome. De un momento a otro se fueron, pero uno de ellos me miró a los ojos y puedo jurar que tenía facciones humanas, incluso pude notar la satisfacción en su rostro al verme tan asustado. Nunca más volví a pescar cerca de ese lugar. Una vez, mis primos y yo alquilamos un barco pequeño y fuimos a alta mar a darnos un chapuzón. Yo empecé a nadar sin preocupación, hasta que me di cuenta de que estaba muy lejos de mis primos y decidí volver tranquilamente, pero cuando intenté nadar sentí algo enorme debajo de mis pies, como una criatura monstruosa, y me quedé paralizado 3 o 4 minutos. No recuerdo bien, pero según mis primos comencé a gritar y a nadar frenéticamente hasta el barco, sin bajar la cabeza porque no me atreví a ver lo que estaba debajo. Solo espero que fuera un delfino algo parecido, pero no lo podría asegurar.